¿Qué es lo que vienen a hacer este día? Bueno, hoy vinimos a hacer muchas cosas pendientes que había, pero también a disfrutar un rato. Ayer estuvimos por aquí, estaba lleno, hoy estamos solitos. ¿Es importante la convivencia familiar, sobre todo en estas fechas? Es fundamental, no nada más en estas fechas, en cualquier momento. La convivencia familiar es lo más importante. Bueno, pues lo más importante es que convivan con sus hijos, a los que tienen a sus hermanos, a sus papás. Toda la familia debe de convivir, no nada más en vacaciones, también tenemos que convivir durante las áreas de trabajo, en la escuela, con los maestros. Tenemos que convivir porque esa es la base fundamental para una buena sociedad. Bueno, estábamos jugando fútbol, el descanso con nuestra familia es como libertad y bueno, para conocer algunas cosas para jugar. Muy bien, ¿cómo te sientes ahorita que estás en vacaciones y que tienes tiempo para estar con tus papás? Estoy muy feliz, estoy con mi familia y también con mi perro, que se llama Snoopy. Jugamos, ah bueno, yo ando en bicicleta o vamos a los jueguitos del tobogán o a veces pintamos, vamos al cine y también a vaciar.